¿Por qué me reprocha mi amor que yo estoy tomando? Si desde el tiempo te lo advertí, te estoy acostumbrando Y ahora vuelvo a casa creciendo que me estás guardando Comida de cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos sentimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste que eso no importa, yo sí te quiero Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el vino y la serenata Andar borracho con mis amigos Me gusta la sonrisa de una mulata Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el vino y la serenata Andar borracho con mis amigos Me gusta la sonrisa de una mulata ¿Por qué me reprocha mi amor que yo estoy tomando? Si desde el tiempo te lo advertí, te estoy acostumbrando Y ahora vuelvo a casa creciendo que me estás guardando Comida de cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste que eso no importa, yo sí te quiero Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el vino y la serenata Andar borracho con mis amigos Me gusta la sonrisa de una mulata Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el vino y la serenata Andar borracho con mis amigos Me gusta la sonrisa de una mulata Andar borracho con mis amigos Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste que eso no importa, yo sí te quiero Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el vino y la serenata Andar borracho con mis amigos Me gusta la sonrisa de una mulata Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el vino y la serenata Andar borracho con mis amigos Me gusta la sonrisa de una mulata Andar borracho con mis amigos Para parrandear, para bandida Con la orquesta cortesa tú vas a bailar Eres, son, son que vacilo, son, son que vacilo, son, son que vacilo, son, son que vacilo. Me gusta, para parraltear, para banditar, con la orquesta cort kontrisa, tu vas a bailar. Son, son que vacilo, son, son que vacilo, son, son que vacilo. Gracias por ver el video.